Donald Trump Donald Trump Eres un puto, Donald Trumpas de falopio, pinche pendejo hijo de puta naranjopio Eres tan pendejo, como Peña Nieto, bueno no tanto pero si estas pendejo No mames, pendejo, con tus pendejadas del muro, pues, los mexicanos te daremos por el culo Si, seras el nuevo presidente, pero espero que estés presente, para los putazos, que te daremos con nuestros memazos Pinche peinado de elote, existe algo llamado champú, no mames puto naranjote, deberías de quedarte como Caillou Pinche romealtrón Pinche romealtrón Pinche romealtrón Donald Trumpas Donald Trumpas Pinche romealtrón Pinche romealtrón Pinche romealtrón Donald Trumpas Donald Trumpas Paz Paz Gato pato plato trapo rato chato gato pato mato Y el mudo le dijo al sordo que el ciego vio algo invisible como la dignidad este americano, Donald Trump Pinche romealtrón 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 Mexico Will pay for the wall